La inteligencia artificial comienza a apropiarse de los espacios que antes eran exclusivos para los artistas, ya que se ha realizado música compuesta por máquinas, relatos imaginarios por un algoritmo, pasando incluso por la impresionante capacidad de herramientas para crear imágenes a partir de una línea de texto escrita por un usuario. Como si no bastara la amenaza, este tipo de herramientas comenzaron a apropiarse de los estilos distintivos de algunos artistas. Por una parte está bien que se generen inteligencias artificiales, pero cuando el ser humano ya no utiliza herramientas como con sus manos, por ejemplo, para crear algo, yo pienso que ya no es algo que se pueda considerar una pieza o una obra de arte. Pones dos, tres palabritas y ya en catiza sale, ¿no? Y yo siento como que no es válido para mí. Respeto a los que lo hacen, pero yo la verdad les recomiendo que mejor apoyen a los artistas visuales. Entonces, yo conozco muchísimos aquí en Rosarito que hacen retratos y no es tan caro, si tienen un estilo único y pues es algo palpable, algo que sale de una persona. Como suele suceder con la llegada de las tecnologías nuevas y disruptivas, es necesario crear un marco legal que defina qué es lo que se puede y no hacer con estas, ya que en el caso de algunos diseños creados por las herramientas, no solo se utiliza el nombre y el estilo de otros artistas, sino que estos también generan las obras de plataforma para luego venderlas, lo que afecta de gran medida el comercio de estos creadores. Ya que una obra plástica y visual en ocasiones necesita un trabajo de incluso hasta meses, mientras que la inteligencia artificial por medio de la recopilación de varias imágenes que están dispuestas en internet, los puede crear en segundos. Si lo quieren hacer, háganlo, pero también no olviden a nosotros los que hacemos cosas con las manos, los que tenemos nuestros estudios, que pagamos renta, que pagamos el material, que viajamos, por ejemplo aquí en Rosarito tenemos que ir hasta Tijuana, por ejemplo, a comprar materiales que aquí no venden. Y es muy difícil sobrevivir como artista, por favor, apóyennos, la neta, en vez de pagar 150 pesos a una aplicación, mejor páguenlos a alguien que hace un acuarela, o alguien que hace un retratito chiquito en óleo, es mucho mejor, la verdad, yo le recomiendo mejor el arte de estudio. Informando para CNR Televisión, Alex Hernández.